Hola chicas, hemos venido de vacaciones y vamos a limpiar la despensa, que está toda fatal, mirad donde lo tengo todo. Y vamos a darle una buena limpieza y orden. Bueno, empiezo sacando todo de aquí, de la despensa, para empezar a limpiar las estanterías. ¿Vale? Voy a empezar con una, primero, a ver, es que el ventilador me mueve la puerta, porque vamos picando todo a la estantería. Bueno, mirad, yo utilizo de las tres brujas, el pargras, quita grasa, potente y eficaz para la grasa, es buenísimo, yo lo utilizo para todo, para la campana, para todo. Y en este caso lo voy a utilizar también aquí en el armario, con agua caliente en un recipiente. Bueno, empiezo sacando todo de aquí, de la despensa, para empezar a limpiar las estanterías. Vale, voy a empezar con una, primero. Bueno, seguimos en el de abajo, que mirad como está de sucio, jolín. Este stand lo tengo yo con la harina, la harina, el aceite y todo eso. Bueno, seguimos en el de abajo, que mirad como está de sucio, jolín. Este stand lo tengo yo con la harina, la harina, el aceite y todo eso. También tengo estos botecicos, que son del Ikea, que los tengo con semillas para la ensalada, que también son muy buenos. Son herméticos, ya sabéis, y son muy buenos, pero claro, son más caros que un bote del Mercadona. Y luego a luego nos hacen la misma, la misma acción. Entonces yo también lo tengo ese. Cuando vaya me traeré alguno más. También tengo estos botecicos, que son del Ikea, que los tengo con semillas para la ensalada, que también son muy buenos. Bueno, son herméticos, ya sabéis, y son muy buenos, pero claro, son más caros que un bote del Mercadona. Y luego a luego nos hacen la misma, la misma acción. Entonces yo también lo tengo ese. Cuando vaya me traeré alguno más. Aquí yo suelo poner lo que es el tomate frito, a ver si lo veis, el tomate frito, todo lo que es lo encurtido, todo junto. Para que así lo tengamos más a mano. Aquí yo suelo poner lo que es el tomate frito, a ver si lo veis, el tomate frito, todo lo que es lo encurtido, todo junto. Para que así lo tengamos más a mano. Aquí yo suelo poner lo que es el tomate frito, a ver si lo veis, el tomate frito, todo lo que es lo encurtido, todo junto. Para que así lo tengamos más a mano Dije en un vídeo anterior Yo suelo tener Estas veces de estos Del Mercadona Pues por ejemplo Maíz Pipas de calabaza Todo lo que es pan rallado Pues yo lo suelo tener aquí Y lo tengo Con esas pegatinas Y ya sé lo que es Hoy es el día siguiente De venir de vacaciones Entonces tengo que hacer la compra Y así ya me voy organizando Y viendo lo que me hace falta Bueno pues no encuentro nada De momento lo voy a dejar ahí Voy a ir bajando cosas para acá Del segundo Están A ver si se ve bien De ahí del segundo Que esto digamos que es la zona del café Del colacao, de la miel Toda esa historia Voy a ir quitando cosas Y Seguiré poniendo A ver Esto es el lío padre Esto es el lío padre Porque Aquí Vamos a quitar todo esto Muevo un poquito la cámara Lo hace a verlo No me asomo chicas Porque Tengo una cara fatal Bueno Bueno Ya está desalojado Entonces vamos a hacer la misma operación Vamos a coger El lío de la grasa Enjuagamos Y pasamos Igual Igualmente Este ya está menos Menos sucio Digamos Esto le voy a poner Nueva Porque se va Con el El lío de la grasa Y el lío de la grasa Todo eso se le pega Y eso es una cinta Doble cara Almohadillada Que la tenemos Para que las puertas No den golpe Ahora Limpiaremos La parte De Las puertas Yo las limpio Cuando yo limo Lo que es la estantería Muy bien Pues ya tenemos Un stand limpio Bueno Pues empezamos Aquí en este stand Tengo yo Los colacaos Todas esas cosas Pues A ver Donde he dejado El pacao Aquí tengo Cacao valor Aquí tengo Otra avena De la avena Esta La voy a subir aquí Porque yo la tomo mucho Ahí Junta Ahora Empezamos Con la miel El sirope de ágave La miel Aquí tengo Otra miel Pero la voy a tirar Porque está muy Desolificada Mi marido dice Que eso es bueno Pero Yo prefiero Esa que está más líquida Esta la voy a tirar Voy a utilizar El tarro que me gusta A ver Cómo saca la miel Bueno El capuchino Eso lo ponemos En aquella parte Este tipo de café Que casi no lo utilizamos Utilizamos Es de cafetera Pero ahí está Pero ahí está Nosotros utilizamos Este café De marxí Que huele genial Lo ponemos ahí Qué más Qué más La azucarera Vamos a echarle azúcar A la azucarera Porque no llevaba La azucarera Yo voy a pasar un poco El El trajillo también Hororoso Hororoso Vale Pues ya lo hemos puesto Eso Y ahora ya vamos Con los educorantes Ay perdón chicas Que he movido La cosa Los educorantes Los voy poniendo aquí En este lado Digamos Azúcar en sobre Que esta me la llevé Para estas vacaciones Y me la traje La voy a poner Aquí encima Porque aquí queda otro Me queda todavía La otra despensa Que De los tapes Y todo eso Pero bueno Estos son Pepitas de chocolate Que estas van aquí Bueno Van a ir aquí mejor Bueno Van a ir aquí A ver si se sabe Que esta Ahí Con el azúcar Que más Más educorante Que más Que más Que más Que más Aquí tengo otra Azúcar Que esta de echarle A Los churritos O cualquier cosa Que ya sabéis Que va como tipo salero También la voy a poner ahí Y El colacao No lo voy a poner Porque ya No queda Prácticamente No queda Entonces fuera La Azúcar La voy a poner La voy a poner En los dulces Ahí Y ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, una cosita Yo le pongo A los armarios Esto de las palomillas Yo no sé a vosotras Si os saldrán palomillas Pero Yo con esto A mí no me salen Esto es del mercado En la antipolilla Yo lo pongo por aquí Por un rinconcito Y genial A mí me va genial No me sale Ni una palomilla Esto que es Esto es una Sobre de algún De algo que mi hija Se ha hecho de chocolate Bueno, lo pongo ahí Y ahora vamos Con los tés Bueno, mirad Me quedé con Hablando Se me ha cortado el vídeo De los macarones Pues ya lo he colocado Todo En sus tapes Y ahora me voy A la zona De Abajo del todo Donde Tengo los aceites Y la leche Pues ahí tengo La garrafa grande Aquí tengo Esto es del Ikea Que llevaba una pentosa Y yo la utilizo Para tener los aceites Le pongo su papel debajo Y ahí lo tengo Y los castones de leche Que me quedan Y etcétera, etcétera Y el armario ya Ah, mirad lo que Lo que he hecho Lo que he conseguido Para A ver si veo Donde Los he puesto Aquí Mirad Las Las Estas Yo lo diré Las cápsulas Que os he dicho Las cápsulas estas Que las tenían en caja No tenía Donde Donde ponerlas Pues entonces En un bote En un bote De estos Yo lo diré De patatas De estas saladas Pues ahí Los he puesto Así Están Bien colocadas Y por lo menos A mí ahí Me absorban Y nada Este armario ya Me falta Limpiar En las puertas De dentro Ahí Kiko Como siempre Y como no lo tengo aquí Pues está llamando Kiko Me faltan estas puertas Hola Hola Kiko Y ya prácticamente Lo que es Esta Este armario de prensa Prácticamente Lo he terminado Y también Os tengo que decir Que aquí abajo Suelo poner también La La tabla de cortar Que la pongo aquí La tabla de corte Y las bandejas También las tengo Muchas de las bandejas También las tengo ¿Veis? Ahí lo coloco todo Esto es una fuente Que me trajo Me regaló Una hija mía Que es preciosa De la 10 Este es de Francia Y es de De porcelana Y también la voy a poner aquí Ahí Pues nada Ya solo me queda Terminar este armario Y deciros que Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Ya estoy más animada Para ir grabando vídeos Y nada Que nos vemos Hasta el próximo Chicas Espero que os haya gustado Un besito Para todas Todas las que me veis Y todos Para las que me comentéis Lo mismo No digo nombres Porque ahora mismo No me acuerdo Pero lo tengo apuntado Y Y os saludaré Seguro Y nada Vamos a limpiarlo Por fuera Y tenemos el armario Ya terminado Pues nada Chicas Si os ha gustado Dadle a like Compartid Y dadle a la campanita Que no se olvide Chao Chao